Subtitulado por C.O.S.T. Ahora, la duda que tengo en Killer es que si yo te hubiera hecho un combo y lo combino con el level 3, no te quita tanto si te llega el level 3 solo. Eh, no. Como que los especiales por si solo quitan más con cada golpe del combo se va reduciendo el porcentaje del daño Hasta un 0-2 si no me equivoco Pero por ejemplo, es bueno para finalizar un combo tirar el super Ese yo lo finalizo con ese super y estando en la cabeza atrás puedo esetearlo Están piedras, piedras Oh no, los arruinetos, los arruinetos No importa si todavía no están haciendo nada No tienen los materiales que han sido Necesita que le lleguen ya Siempre que aparte tengo equivocado A ver A ver A ver Que le llegue directo el cobre Tiene que procesarse para que le llegue No, a la última sí A la última le sirve A hacer un camino acá Poner un horno y que del horno salga para acá No, no, está ahí Ahí Pero lo que sí le... No, eso es cobre procesado ya Son láminas de cobre Ah, chucha Ah, chucha No... No, bueno, ese no Ese no, ese no No le sirve Ese no le sirve, tiene que abrazarse No, no suelo Oye Ay, qué botón Ahí estoy con él un bracito Aló, buenas. Hola. Dos brazos. Hola, hola. Hola, hola. Te ha creado la sala. Wow. Cero, cero. Cero, cero. Ya, ya, let's go, pues. Aunque no venía eso, pero let's go. Esto es lo máximo en tecnología que tú hayas. Ay, le llegan las dos cosas. Sí. ¿Cachai? Qué bestial. ¿Y de acá? Saludos. No. 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 No.